Pero los próximos minutos también van a ser de altos vuelos. Hoy nos acompaña Manuel Luis Ramos. Aquí comienza la entrevista. Manuel, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, yo no lo he dicho en antena, pero ahora te vamos a presentar. Tú eres bastante conocido porque eres piloto. No voy a decir eso de expiloto porque nunca se deja de ser piloto. Eso es verdad. Usted siempre seguirá siendo piloto. Sí. Bueno, ¿cuántos años estuviste en el mundo de la aviación? Porque comenzaste en las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, Fuerzas Aéreas. ¿En las Fuerzas Aéreas? Y después ya con líneas aéreas comerciales. Sí. Yo empecé en el Ejército del Aire en el año 1972. Volé por primera vez solo. Ese día que es muy emocionante para el piloto es cuando tu instructor te deja volar solo. O sea, es como un bautizo. Un bautizo, pero ya tú solito. Y fue el 3 de mayo de 1973. Lo recuerdo porque era el día de Santa Cruz. Yo llamé a mi familia a La Laguna para darle la noticia y no había nadie en casa. Y es que estaban todos en Santa Cruz. Por eso me acuerdo del día 3, ¿no? O sea, que hace ya va para... Acabo de cumplir desde el día de mi suelta 46 años volando. 46 años desde que volé por primera vez. Y entonces, después del Ejército del Aire, que estuve dos años de escuela y cuatro años de destino, seis años en total, ya pasé a las líneas aéreas. Convalidé mis títulos militares por la licencia comercial, de piloto comercial. Y luego ya pasé a las líneas aéreas. Ingresé en Iberia en el año 1978 como copiloto. Y luego ya, después de 12 años en Iberia, ya en el año 90, me vine a Vinter Canarias, donde acabé ya mis últimos 25 años de vida profesional, retirándome el 30 de diciembre de 2015. ¡Guau! Cómo tienes todas las fechas marcadas. Sí, sí. Bueno, hablando de Vinter Canarias, tenemos aquí la maqueta maravillosa del famoso ATR-72. Este fue el primero, la ATR-72, luego salió la ATR-72-500 y ahora ya estamos por la ATR-72-600. A mí me llamó muchísimo la atención un vídeo que vi de Vinter Canarias, precioso, que se llama El Último Vuelo, que ya lo vamos a ver ahora mismo en pantalla, que fue el último vuelo de Manuel, ¿no? Sí, sí. En esa fecha que acabas de decir. Sí. ¿Cómo recuerdas ese día? Bueno, fue un día muy emocionante. El día como tal estaba fantástico, era un día de diciembre de esos claritos, con buena temperatura. Y realmente yo tengo que reconocer que la dirección de la compañía... Ahí te estamos viendo. Sí. La dirección de la compañía pues tuvo un poco la gentileza de dejarme elegir el último vuelo. Así. Yo elegí mi último vuelo, quería elegirlo... ¿Por qué hubiera ido a Marruecos? Sí, no. ¿O acabo de verte? No, no, no. Yo fui y elegí mi último día al destino que más me gusta volar y donde tengo muchísimos amigos que era la hierro. Ah, ¿en el hierro? Yo hice mi última etapa, Tenerife Norte-Hierro, a las 8 de la mañana del día 30 de diciembre y después la vuelta a las 9 y 20 de la mañana. ¿Ese es el briefing, no? Sí, ese es el briefing previo al vuelo. Ahí estamos en la tripulación reunida. Cada mañana pues nos reunimos media... ¿Y te acompañaban en ese... En ese vuelo me acompañaba. O sea, también me dejaron elegir la tripulación. O sea, que es muy curioso porque yo entonces... ¿Es que tuvieron caras conocidas ahí? Sí, es que muchos compañeros y compañeras querían hacer ese vuelo, ¿no? Entonces yo decidí, bueno, vamos a contentar a todos. Entonces elegí como sobrecargo a la jefa de azafatas de esa compañía. ¿Qué? ¿La niña? No, la jefa de azafatas en esa ocasión es Mercedes Arjona. Y después... ¿Qué es de Gran Canaria? No, es de Tenerife, es de Santa Cruz. Y luego como segunda sobrecargo a la compañera que yo tenía en el departamento de instrucción, Katy Medina, que es palmera, ficada en Tenerife. Y luego ya el copiloto, para que ningún copiloto, digamos, se sintiese enfadado, por así decirlo, elegí al copiloto más joven y más moderno. Es decir, al último copiloto que había ingresado en la compañía unos meses antes. Y entonces ahí, bueno, pues... ¿Era el Gofio, el Sabandeño o cuál era? No, eran los Sabandeños. ¿El Sabandeño? ¿El Sabandeño? El beso a donde pone el cartelito de los Sabandeños. Y luego ya ese avión pasó a otra compañía y siguió teniendo el nombre de los Sabandeños durante pocos meses. Y ahora ya hay otro avión, que ya es de la compañía Linter Caner, que es una TR-600, que también lleva el nombre de los Sabandeños. Ahí estamos viendo también el parte de vuelo. Sí, hay, bueno, las comprobaciones previas al vuelo. Ahí estamos viendo la cabina, nuestras comprobaciones previas al despegue. Y ahí, bueno, son imágenes tomadas desde fuera por algunos amigos que tuvieron la gentileza también de acudir al aeropuerto para darme la despedida. Ese reportaje es precioso. Sí, es muy bonito. Ese reportaje fue iniciativa también de la dirección de la compañía de Inter. Ellos mandaron un equipo propio, tanto con fotógrafos como operadores de vídeo. Hicieron el reportaje completo desde que nosotros llegamos al aeropuerto hasta que se vea el final, cuando ya el avión finaliza. El planazo del Teide, espectacular. Sí, sí, los planos del Teide son... ¿Eso fue a las ocho de la mañana? Sí, ese plano que se vio ahora mismo es la aproximación al aeropuerto del Hierro. Eso era... Pero también era más, un aeropuerto con las pistas más cortas que hay. Sí, sí, la pista de las más cortas que puede haber. Y ahí, en el momento de la toma de tierra, eran aproximadamente las ocho y media de la mañana. Ocho y media de la mañana. De un día precioso, muy bonito. Oye, ¿Rodolfo Núñez se despidió de ti? Sí, sí. Porque, claro, antes de que Vinter fuera Vinter, ya tú estabas en la compañía, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo conocí a don Rodolfo Núñez en el año 90, estando él en Vinter, cuando Vinter todavía es de Iberia. Y, realmente, pues a él es a quien debo yo todas estas cosas que estamos viendo, ¿no? ¿En serio? Digamos, él es el que me dejó elegir el último vuelo y también el que organizó, digamos, este reportaje tan bonito, que es una cosa que ya permanece para siempre, ¿no? Ahí se ve que estamos, la tripulación, nos bajamos del avión y estamos entrando en el aeropuerto de Hierro. Y también, precisamente, el Cabildo del Hierro, de sorpresa, hizo una especie de homenaje ahí a la llegada. Ahí estoy saludando al vicepresidente del Cabildo, al jefe de comunicación. También fue don Tomás Padrón, que era, mira, ahí se ve, fue presidente del Cabildo durante los años que yo empecé a volar en Vinter. Y luego me hicieron unos pequeños regalos, una foto, unas quesadillas, unos productos de la tierra. Y fue un momento muy emocionante, muy cortito, porque cuando era un vuelo comercial normal, con pasajeros, con lo cual tienes que estar la escala... ¿Y tú dijiste algo a los pasajeros? Bueno, no, yo siempre suelo dar un mensaje a los pasajeros, pero realmente el hecho de que ese era mi último vuelo, mis últimos dos vuelos, lo dijo Katy Medina, una de las sobrecargos, que tenía un guioncito preparado. Y fue ella, la mitad del vuelo, la que dijo que, bueno, pues que en ese momento era mi vuelo ya de retiro, ¿no? La verdad que fue un día muy, muy emocionante, muy bonito. Y bueno, y ahí se ven en las imágenes, ¿no? El último vuelo, te digo, es un vídeo precioso, que yo la primera vez que lo vi me enamoré de ese vídeo. Es verdad que el título es un poco dramático, El último vuelo, parece una película de tragedia aérea. Sería la última etapa de tu vida profesional antes del retiro, ¿no? Porque la verdad que El último vuelo a lo mejor suena a películas de tragedia aérea, ¿no? El último vuelo que se cae. Que de esas hay un montón. ¿Tú te acuerdas en su época las películas catastróficas, El Coroso en llamas, Aeropuerto 75, Aeropuerto 77? Hubo algunas de... Pero esas películas, vamos a reconocerlo, estaban muy mal hechas, porque había cosas imposibles. Eran películas que eran más que tragedias, eran algo humorístico, ¿no? Eran cómicas, ¿no? Porque además se veían unas imágenes... Yo me reía más con esas películas que con Aterriza, como puedas, que era de humor, ¿eh? Sí, sí. No, nunca se ha hecho, digamos, una película muy, muy buena sobre la historia de un accidente de aviación. Por ejemplo, la del río Hudson. La del río Hudson es la única película buena, buenísima, que yo he visto, además, por los actores también. Y además, se ajusta a la película muchísimo, al 100% al informe del accidente. Incluso se ve en los momentos posteriores que fueron cuestionadas la labor de Zullenberger, del comandante de ese avión, de haber elegido como pista de aterrizaje el río Hudson y no otro aeropuerto cercano, pues lo que fue, se puso en cuestión su decisión. Y se ve perfectamente en la película cuando la gente de la Agencia Americana de Seguridad lo está interrogando, está poniendo en cuestión. Hicieron un montón de pruebas con pilotos de ese avión en simuladores y realmente la única decisión posible en aquel momento para salvar el avión fue la que tomó Zullenberger, que era el comandante de ese avión. Mira, qué fotos estamos viendo, espectaculares. Sí, esas fotos son hechas por un amigo, un amigo tal. Entonces, cursos por ahí también, ¿no? ¿O charlas? Sí, yo hago ahora charlas en los colegios para niños con orientación profesional y también en mi época de actividad hice algo de charlas en el aeropuerto. ¿Tú trabajaste para Caner, no? Sí, trabajé para Caner en los últimos cinco años de mi vida profesional. Ahí la imagen que se oía anteriormente fue un acto también muy bonito organizado por Winter que fue un homenaje de los pescadores del Sousal. Ah, sí, del Spantas. Que rescataron del Spantas, que cayó al mar. Gracias a ellos, ¿eh? Gracias a ellos se salvaron todos, menos un millón. ¿Era un DC-9? Un DC-3, no, un DC-3. Un DC-3, un avión de hélice. Y ahí se ve, pues, un poco en las charlas que yo he ido dando. Que, por cierto, ese avión hay que recordar a nuestro espectador que está todavía en los fondos del Sousal. Sí, el avión está exactamente a 31 metros de profundidad, en frente mismo del mirador de las Breñas, en el Sousal. Y los días de mar en calma, totalmente calma, se ve la figura del avión allá abajo. No, mira qué espectacular esta foto de los sabandeños y tú ahí. Esta es tomada por un amigo. Esa es una foto de un reflejo tomada por mí, de un reflejo del avión en una cristalera de un finger que estaban instalando en La Palma. Esa es mi jura de bandera. Eso fue el 10 de diciembre de 1972. Y ahí estamos, ahí está la... Mira, ahí está Davinia, prácticamente, Merced Arjona, Josefina Acosta, y después está el jefe de entrenamiento de Caner. Esta foto es real, ¿no? Esta foto es real. Esta foto está sacada desde una escalera que nos facilitó Iberia en el aeropuerto de La Palma. ¿Y los pitufos por qué? Los pitufos porque se han sido siempre mis mascotas. ¿Así? Sí, es una historia que... Pero los pitufos encima de la ambrosía. Sí, bueno, lo de los pitufos es una historia que viene de muy lejos, viene del año 82. Hubo un conflicto laboral muy bordo en Iberia y entonces había un grupo de pilotos no muy numerosos que no quisimos participar en el conflicto porque no pertenecíamos al sindicato como un canto de la huelga. Y entonces, pues, los compañeros nos pusieron el nombre de pitufos. Entonces, decir pitufo en la Iberia de los años 80 era como decir... ¿Despectivo? Sí, muy despectivo. ¿En serio? Sí, sí. Pero claro, eso luego, de lo despectivo que fue, para mí se convirtió en un orgullo porque yo siempre llevaba un muñequito de los pitufos a volar. Entonces, cuando estaba en Iberia de copiloto, algunos comandantes me decían, quite usted su mascota ahí. Sí, yo la guardaba en mi cartera. Pero bueno, cuando yo llegué a Vinter y fui comandante en noviembre de 1990... Ya, tú y te ahí pongo los pitufos porque me da la bala a mí. Son, bueno, una cosa que le coges cariño a raíz de un momento laboral un poco adverso, ¿no? Que vivimos en aquella época, ¿no? Ese es un emblema que se ve de Vinter de hace muchos años. Vinter Canarias. Vinter Canarias, unimos por el cielo lo que el mar separa. Y ese eslogan fue hecho por una de las empleadas de Vinter. Se hizo un concurso interno en Vinter para el eslogan de la compañía. Y una de las chicas de las oficinas ganó ese concurso con ese emblema. Ahí era de Iberia todavía, ¿no? Ahí era el casa y el principio. Eso es una recreación del primer vuelo de Vinter Canarias. Me encantaba los uniformes, ¿eh? Sí, sí. Ese es el uniforme antiguo. Pues me gusta más el uniforme antiguo que el de ahora. Esas son azafatas de ahora, pero con vestidas con el uniforme del año 89. Está muy guapo. El primer vuelo de Vinter fue el 26 de marzo de 1989. ¿El 26 de marzo de? De 1989. ¿El primer vuelo de Vinter? Realmente eran dos vuelos, porque para que las diferencias regionales no fuesen muy... Bueno, afectasen al pueblo de Gran Canaria o al pueblo de Tenefe, se organizaron dos vuelos que salían a la misma hora, a las 8 de la mañana del día 26 de marzo del 89, que además coincidió que era el domingo de resurrección. Cambiaba los horarios. Mi madre, mira esa foto. Esa foto es mía, hecha desde la cabecera de la pista de Tenerife, de la 3-0, una foto que coge una foto cada millón, porque ver a tres aviones en el mismo momento es muy difícil, ¿no? Y ese primer vuelo, como te comentaba, de Vinter fueron dos. Uno salió de Tenerife a Gran Canaria y otro salía de Gran Canaria a Tenerife. ¿Qué ocurrió? Que el vuelo de Gran Canaria se retrasó un poco por un problema técnico. Y entonces la compañía decidió que ya que tenía que salir el primer vuelo. Realmente el primero primero fue Tenerife-Gran Canaria ese día a las 8 de la mañana. Entonces, eso es un poquito la historia de cómo se inicia la compañía, ¿no? Pues qué curioso. Y tú supongo que en el aire tendrás un montón de anécdotas, pero también, a ver, incidentes, ¿no? Bueno, yo la verdad que, gracias a Dios y yo que sé, a la Virgen de Loreto y al Ángel de la Guardia... Y a los Pitufos. Y a los Pitufos. Nunca he tenido ningún incidente grave. Incidencia... No lo ha habido en Vinter tampoco. No, en Vinter no ha habido ningún incidente grave en ningún momento, ¿no? ¿A qué altitud vuela un ATR? El ATR en trayectos cortos puede ir... ¿10.000? Entre 8.000 y 10.000 pies, o sea, unos 3.000 y pico metros. Y en trayectos un poquito más largos, a lo mejor un Tenerife-Lanzarote o un Gran Canaria-Funchal, sube hasta a lo mejor 18.000 pies, que son unos 5.500 metros. O sea, ¿un ATR, por ejemplo, llega perfectamente hasta Madeira o hasta Cabo Verde? Sí, sí, sí. Bueno, un ATR sin pasaje. Yo tuve la fortuna de traer dos vuelos de entrega en el año 92 y nosotros hicimos un vuelo directo de Toulouse a Gran Canaria. ¿No? ¿Desde Francia? De Toulouse a Gran Canaria, un vuelo de 5 horas 50 minutos. ¿Con un ATR? Con un ATR, sí, sí. El ATR tiene una capacidad de combustible superior a cualquier avión. ¿En serio? Es decir, tú el ATR lo puedes cargar con 5.000 kilos de combustible. Y esos 5.000 kilos de combustible te dan capacidad para estar volando prácticamente 8 horas, 7 horas, 7 horas, 8 horas. Pero espérate un momento, ¿desde Toulouse hasta Gran Canaria sin escala a ningún sitio? Sin escala a ningún sitio. Lo que ocurre es que ese vuelo lo hicimos con 12 pasajeros nada más, que éramos todos gente de la compañía. De la compañía. Mecánicos de la compañía, ingenieros de aviación civil, etc. Si tú vas a cargar 5.000 kilos de combustible para hacer un vuelo larguísimo, no podrías llevar toda la capacidad del avión. Es decir, el avión tiene capacidad para 72 pasajeros y con esos 72 pasajeros, digamos que la limitación de combustible puede andar en los 2.000 kilos, que serían aproximadamente unas 2 horas y media, 3 horas de vuelo. Entonces, el ATR que estamos viendo es un buen avión. Un buen avión, es un avión excelente. Yo a veces lo llamo cariñosamente cafetera. Que me perdonen los pilotos, por favor, porque soy un ignorante. Yo lo llamo cariñosamente cafetera. Podríamos decir que es una cafetera que hace un café expresso italiano, que tú tienes algo de italiano y tal. Yo tengo la Cruz de Nespresso, es más. Pues entonces es un café fenomenal. Esa es la primera serie, el avión que era el 202 y el 212. Está el primerísimo, dijimos, ¿no? El primerísimo, eso va con los colores originales de cuando Winter pertenecía a toda Iberia. Se ve incluso en la letra Winter la B de la forma una I y una B de Iberia, ¿no? Y esa es una de las matrículas, el F-E-U-J, Eco-Charlie-Eco-Unión-Juliet, que es de las primeras matrículas. Hubo tres primeros aviones en Winter y este era el segundo avión que le llevó a Winter. Y Agüita, ¿cómo ha cambiado y cómo ha crecido la flota de Winter Canaria? Hoy en día sigo estando un poquito conectado y en este momento yo creo que hay alrededor de 18 a 20 ATR, de los cuales 12 o 14 son en la TR-600. Es decir, es una máquina. Luego hay volando para Winter. ¿Los Embraer? También, los Embraer todavía no han llegado, están volando para Winter, los RJ de Ernóstrum. Y a finales de este año, creo que en el último trimestre de este año, ya se incorporan tres aviones Embraer 195 para 132 pasajeros. Y son los aviones que van a hacer los trayectos internacionales de Winter, los que ahora está siendo el CRJ alquilado de Ernóstrum. ¡Qué maravilla! Es una maravilla, es un avión buenísimo. Y ahora ya la compañía está en pleno desarrollo con todos los cursos y con todos los temas de mantenimiento, de autorizaciones de aviación civil. Y es un avión muy bueno. La gente va a quedar muy contenta con ese avión de Winter, con el Embraer. Cuando llegan a comprar Winter, los nuevos dueños de Winter a Iberia, ¿cómo fueron tus primeros contactos, por ejemplo, con la propiedad? Bueno, realmente... Porque, como dijimos antes, tú ya estabas ahí en la compañía. Yo realmente, desde que me inicié en Winter, ya conocía a algunos de los que luego fueron miembros del Consejo de Administración de la nueva Winter con Capital Canario. Pero Rodolfo Núñez, por ejemplo, llegó después. Sí, don Rodolfo Núñez llegó a Winter procedente de Líneas Aéreas Canarias en el año 89. Fue el primer director de Administración, creo que era director de Administración de Winter. Luego fue director general de Winter durante los dos o tres primeros años que Winter pertenece a Iberia. Y luego ya él se fue, se dedicó a otras cosas y luego volvió a desembarcar en Winter en el año 2002. En julio del 2002, creo que fue, que se reúne un grupo de accionistas canarios, la mitad de Gran Canaria, la mitad de Tenerife, compran la empresa. Y algunos de esos accionistas habían estado en el anterior Winter. Entre ellos, don Rodolfo Núñez, al cual yo le tengo que agradecer, por supuesto... Ahí tienes la cámara. Agradecerles públicamente. Él lo sabe, de sobra. Además, alguna vez, pues, mantenemos cierto contacto. Una persona que él, junto con su equipo directivo de Consejo de Administración de Winter y todos los mandos de Winter han logrado sacar a aquella compañía que ellos prácticamente en 2002 era una compañía que tenía muchos conflictos laborales, muchísimos, porque había... Y ahora, sin embargo, no los hay, ¿eh? Ahora, sin embargo, ¿no? O sea, la compañía se reestructuró. No cabe duda que para adaptarte a la competencia, en aquel momento todavía estaba volando Islas Airways. Sí, de eso te... Mira, me leíste el pensamiento porque Winter es una empresa sin conflictos laborales, al contrario, que sí tenía Islas, líneas aéreas, que todos sus empleados estaban mosqueados como chinos, y una compañía aérea, además, que hizo trampa. ¿Que hizo trampa? Sí. Porque hay que reconocer que hizo trampa. Está mal que tú lo digas porque tú trabajaste en Winter, pero lo digo yo. Es una empresa que hizo trampa y por hacer trampa se fue a pique. Sí, realmente es una empresa, a mi entender, que estuvo mal gestionada. Estuvo mal gestionada por personas que compraron esa empresa. Esa empresa era de un señor, digamos, canario-venezolano. Era el dueño de Santa Bárbara Erlen. Sí, el señor González Llanes. Sí, señor. De Puerto de la Cruz. Con González Llanes, que ahora tiene una estupenda bodega. Buen tipo, ¿eh? Pero es un buen tipo, ¿eh? Una extraordinaria persona y un gran empresario. Él se fue de inmigrante a Venezuela, como muchos otros canarios, ¿no? Y entonces ahí creó el Banco Canario-Venezolano, Santa Bárbara Erlenes. Y él desembarcó aquí con Islas Erwes, que era parte de Santa Bárbara. Él, en un momento determinado, no vio las cosas claras en el mundo aeronáutico y su parte de la empresa la vendió a otro señor. Y ese otro señor, con su equipo directivo, parece ser que no hizo las cosas de gestión lo suficientemente bien y la compañía desapareció. Sí, pero claro, esa gente después le echaba la culpa a Winter. ¿Qué culpa tendría Winter de eso si Winter siempre ha estado bien gestionada? La competencia obligó a que Winter Canaria, después de ser incorporada en el año 2002, acometiese un plan de reestructuración en el año 2005 que o lo hacía o se iba a pique, como que fue Isla. Eso costó, pues, sangre, sudor y lágrimas y costó muchos llantos de trabajadores de la compañía, pero no había más remedio. Entonces, en resumen, o tú reestructurabas la compañía, cambiabas los convenios, adaptabas un poco los convenios a la baja, al mundo aeronáutico de la competencia, o la compañía desaparecía. ¿Qué ocurrió? Pues que hubo una serie de personas, entre las cuales me encuentro yo, de trabajadores de la compañía, que optamos por seguir en esa nueva empresa, con otros convenios y con pérdidas de tipo salarial, unas pequeñas pérdidas salariales, de cosas... Sí, pero bueno, que eso salvó la compañía, Manuel. Pero eso salvó la compañía. Y los que no quisieron, quienes no quisieron, bueno, pues se fueron a otras empresas, o realmente ya eran gente muy mayor que se acogía a una regulación de empresas y se fue, ¿no? Pero realmente el alma de toda esa reestructuración de Vinter, y que Vinter Canarias sea... Vinter Canarias no, se llama ya Vinter, porque la palabra Canarias desapareció. Ha sido don Golfo Núñez y su equipo directivo, y sus consejeros, y su consejo de administración que han sabido adaptar la compañía, pues, al siglo XXI, ¿no? Y todos los empleados que han tirado el carro, ¿eh? Bueno, date cuenta que cuando Vinter... Iberia vende Vinter, a este grupo de accionistas canarios éramos 420 empleados. Hoy en día... 420 empleados. 420 empleados. Pero es que hoy en día el grupo Vinter supera los 1.500 empleados. Es decir, casi hay cuatro veces más empleados, una flota moderna, una flota modernísima, porque la flota media de Vinter está ahora en los tres años, cuatro años, cuatro años y medio, y después incorporación de reactores ya dentro de muy poco, ¿no? Y con nuevas rutas, rutas internacionales, nuevos aviones... Ahora mismo vuela a ocho destinos internacionales, y esa es una foto muy bonita, perdona que cambie de tema, que es una foto del antiguo aeropuerto El Hierro, con un avión que tuvo Vinter, que tuvo también tres unidades, que tenían dos puertas, tenía, ni se ve aquí, tenía una puerta delantera y una puerta trasera. Aquí hoy en día todos los aviones, los ATRs, que no son ya de esa serie, tienen la puerta de la bodega de cargas. Ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. Qué interesante, ¿eh? Y este es el fotón, ya con los tres aviones ahí en pista, los tres ATRs. Eso está hecho desde la cabecera de la pista 3-0 de Teneife, la carretera que suba aguamasa. Uno de los días que yo fui ahí, me iba con la cámara de... De casualidad. ¿De sí? Dice, tú algo pasó aquí. Una casualidad, había un poquito de niebla, había un avión, dos aviones esperando la cabecera y uno que venía, y entonces en el momento que pasa el avión que está aterrizando, saqué tres o cuatro fotos en secuencia y salió una que salía a los tres, ¿no? Y esa foto está sacada desde la parte posterior del avión yendo de pasajero a Gran Canaria. Se ve la gente leyendo el periódico, es una foto muy típica, ¿no? Yo no quiero hablar mal del aeropuerto Teneife Norte, pero el otro día leí una noticia que decía que era uno de los mejores aeropuertos de España. ¿Esto es así? Yo sé que tú no te vas a mojar, pero bueno. No, no, yo te lo puedo decir con toda sinceridad porque hoy en día a mí ni tengo vinculación con la aérea, ni tengo vinculación con Vinter, digamos vinculación empresarial o profesional. Y yo, cuando me entrevistan por ahí en cualquier programa, pues siempre digo la verdad. El aeropuerto Teneife Norte puede ser tan malo o tan bueno como el aeropuerto de Baraja o como el aeropuerto de Barcelona. ¿Por qué digo esto? Cada aeropuerto tiene sus limitaciones. Si las personas que operan en ese aeropuerto cumplen las limitaciones del aeropuerto, no tiene que haber ningún problema. Es decir, ¿hay niebla en el aeropuerto de los rodeos? Pues tú cumples tus limitaciones, tú bajas hasta la altura permitida para bajar sin visibilidad, miras hacia afuera, que no ves la pista, metes motores y te vas a Teneife Sur. ¿Cuántos aterrizás abortados? ¿Tú? Aterrizaje no mucho. Se dice así, ¿no? Aterrizaje abortado. Sí. Nosotros que llamamos maniobra de aproximación frustrada o aborto del aterrizaje, en Teneife Norte con niebla para ir a un sur, sí, yo no sé cuántos, pero a lo mejor más de 40 o 50 en 25 años de progresión. Y los que sí recuerdo, pero no por niebla, sino por condiciones de turbulencia y de viento, en el aeropuerto de Hierro, el aeropuerto de Hierro es un aeropuerto que también tiene sus limitaciones, y a veces, cuando estás en la aproximación, el viento puede cambiar y puede meterse el viento, digamos, de la montaña. Y venir de lado, que es lo peor. De lado, de lateral, de la montaña, de la ladera. Entonces, en esos momentos tú tienes que llevar la seguridad hasta un punto en que tú ves, si no vas a dominar a la máquina, metes motores y te vas para arriba. Igual que el aeropuerto, por ejemplo, de Madeira, que dicen que los pilotos tienen que hacer un curso especial para poder aterrizar en Funchal. La autoridad de aviación civil portuguesa obliga a todas las compañías, a los pilotos que no hayan ido nunca a Funchal, a hacer un curso especial. Tú haces unas horas de simulador y después, la primera vez que vas a ir de verdad a Funchal, a mí me tocó a ir al lado. Vas con un instructor de la compañía y entonces, el día que Vinter iba a empezar a volar a Funchal, pues los que íbamos a ir posteriormente a Funchal, fuimos 8 o 10 comandantes dentro de un avión, con un instructor, hicimos todas las maniobras allí. ¿Y tan complicado era? No, el aeropuerto de Funchal, la única complicación es como el aeropuerto de Hierro. El aeropuerto de Funchal está entre tres barrancos. Un barranco en la cabecera de la pista 05, creo que se llamaba, otro barranco en la cabecera de la pista 23 y un barranco en medio. Si el viento sopla, digamos, en dirección a la pista, no tienes ningún problema. Pero si el viento sopla del cuadrante de los barrancos, hay incluso unas limitaciones escritas. Si el viento sopla de tal a tal cuadrante, más de 15 nudos, ni siquiera te dejan aterrizar en Funchal. Hay cada vídeo en Funchal que no veas, de aviones que parecen de juguete. Sí, sí, sí. Bueno, lo que decíamos antes de Tenerife Norte o de Baraja o de Barcelona, si tú cumples las limitaciones del aeropuerto y conoces las limitaciones de tu propio avión, en ningún momento hay ningún problema con respecto a la seguridad. Es decir, los problemas que ha habido en Tenerife Norte o en cualquier otro aeropuerto, o en Lanzarote, o en Gran Canaria, o en El Hierro, problemas, digamos, graves. Y hablemos ya de, afortunadamente, hace muchísimos años que no se producen accidentes en la zona de los rodeos. Bueno, recordemos la mayor tragedia aérea de la historia con los dos yumbos. Pero siempre, 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 después de que se investiga ese accidente, se llega a la conclusión que el factor humano ha sido un factor... Pero se fueron muchos factores, ¿no? Sí. Bueno, un día podríamos hacer una entrevista contigo hablando solamente de ese accidente porque... Sí, sí, lo podemos hacer perfectamente porque, además, yo tengo el informe, ese informe se estudió. El accidente ocurrió el 27 de marzo de 1977 y el informe salió un año y nueve meses después. Entonces, estando yo en Iberia, en el año 81, creo que fue 81, 82, Iberia y Aviaco hicieron una jornada sobre seguridad en vuelo y en esa jornada se estudiaba ese accidente para que sirviese, digamos, de enseñanza para todos aquellos pilotos que estábamos en activo. La primera conclusión de ese accidente fue la siguiente. Tienes que vigilar muy bien las comunicaciones, tienes que entender muy bien y hacerte entender con la torre de control, con los controladores y entre los propios pilotos porque el quí de la cuestión de ese accidente fue un mal entendimiento, digamos, una mala percepción de las comunicaciones. Bajo mi punto de vista, no tenía que haber... La gente del MEPAYAC no tenía que haber puesto la bomba en el aeropuerto de Legando. Yo creo que todo fue un desencadenante, ¿no? Si vas a la cadena, si vas a la cadena... Claro, si vas a la cadena para atrás, dos yumbos en ese aeropuerto que no podía soportar, dos yumbos... El principio de la cadena empieza con una pequeña bombita que no era nada más que un petardo que se puso en la floristería o cerca de la floristería del aeropuerto de Gran Canaria. De ahí, el director del aeropuerto, con un buen criterio, dijo El aeropuerto de Legando, se cierra a partir de este momento. Y en ese momento venían un montón de aviones volando hacia Gran Canaria. ¿Qué hicieron? Tenerife Sur no existía. Fuerteventura y Lanzarote tenían menos condiciones. Entonces, lo que hicieron fue desviar todo ese tráfico a Tenerife Norte. ¿Qué ocurre? Que ese tráfico saturó la plataforma de Tenerife Norte y con la mala suerte, cuando esos dos aviones que chocaron empiezan a rodar, el tiempo estaba buenísimo, incluso se ven los vídeos. Pues cinco minutos después se metió una niebla de estas tremendas y no se vieron entre ellos, entendieron mal las comunicaciones. Por decirlo así... Uno de los pilotos que también llevaba prisa. También llevaba prisa. Entonces, eso se puede estudiar paso a paso, como tú dices, en un programa... Mira, vamos a hacer un día... Vamos a hablar de esto un día... Sí, incluso podemos invitar a personas que hayan vivido esa tragedia, porque hay muchos ahí. Bueno, y una chica que era zafata que se salvó por no subirse a uno de los aviones. Exactamente, se quedó aquí, ¿no? Pero hay mucha gente, hay bomberos, hay periodistas, gente de todas las profesiones que vivieron la tragedia del año 77 y que se podrían también traer un programa que fuese monográfico para ese tema, ¿no? Manuel, yo estaría contigo hablando ahora, porque me encanta la aviación, pero prometes que vuelves otro día. Sí, sí, yo cuando quiera. Me avisas con tiempo. La maqueta del ATR no la dejes aquí, por favor. No, no, porque si no esto va a llegar directamente a mi casa. Y nada, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti y un placer estar aquí. El placer ha sido mío. Además que nosotros nos seguimos en las redes sociales hace muchos años. Sí, hace muchísimo tiempo con otras fotos y tal. Gracias, Manuel. Gracias a ti. Bueno, nosotros nos vamos a publicidad. Hoy gran parte del programa lo hemos dedicado a altos vuelos con Yasmín Puentes al principio del programa y ese vuelo en parapente con Manuel Luis Ramos, que hemos hablado de Vinter, de toda la historia de Vinter y de un montón de curiosidades. Y ahora, después de la publicidad, nos divertimos aquí en Rompe la Tele con la actualidad divertida. Ya está por ahí preparado Eduardo Medina. Eso será en 7 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!